Era una noche en mi bandera y yo miraba en la cantera No he escuchado mucho mientras pensaba que estaba haciendo mi peor en nada ¿Qué puedo hacer si ella es así? ¿Cómo la admití? Yo me mentí Nunca viví, nada igual Yo en mi casa, ella le va Yo en mi casa, ella le va Sale de noche y vuelve de día Dice que estudia y no sentía Me está llorando por la viola Como el niño que la ayudó a dar ¿Qué puedo hacer si ella es así? ¿Cómo la admití? Yo me mentí ¿Qué puedo hacer si ella es así? ¿Cómo la admití? Yo me mentí ¿Cómo la admití? Yo me mentí Yo me mentí Yo me mentí Yo me mentí Era una noche en mi bandera y yo miraba en la cantera Yo me mentí Yo me mentí Yo me mentí ¿Qué puedo hacer si ella es así? ¿Cómo la admití? Yo me mentí 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 ¡Gracias!